¡Ay! ¿Se acuerdan que contamos aquí acerca del consejo? Oigan, pues justamente ya Ana Bárbara y Paquita, la del barrio, pues ya contentas, felices, emocionadas, ¿qué les digo yo con este nuevo estrena? ¿La que tiene todo el...? ¿Por qué? Pues por lo del consejo. ¡Oh! De la canción. ¡Mundas! Imagínate las dos. Van a destrozar a los hombres, por favor, sepárenlas. ¡Ya quiero, ya quiero que nos den todos estos consejos! La que tiene todos los detalles justamente María Luisa Valdés, Doria, mi querida Maguicha, ¿cómo están? Muy buenos días. ¡Feliz inicio de la semana! ¡Buen día! ¡Feliz inicio de la semana! Pues sí, les cuento que Ana Bárbara anda de estreno. Imagínense usted esta combinación, Ana Bárbara con Paquita, la del barrio, ¿sí? ¡Duro y contra ellos! ¡Cómo de que no! ¡Bravo! Más en esta pandemia. Bueno, tenemos esta entrevista exclusiva con Ana Bárbara. Hoy vengo aquí a molestarla Para pedirle un consejo Usted conoce a los hombres Que se pasan de traviesos Muy bien, muy contenta, sobre todo Que en estos tiempos que estamos viviendo Necesitamos desempadarnos, relajarnos, reírnos Obviamente en la realidad, tanto Paquita como yo amamos a los inútiles Pero qué bonito que podamos decirle sus verdades de esta manera divertida, ¿no? Con Paquita, en el momento que yo le presenté la canción Ella sabía que venía de una realidad absoluta En el sentido de que claro que las mujeres, muchas mujeres hemos pasado por el tema de la incertidumbre De la violencia, de la inseguridad, de la falta de respeto, infidelidad Entonces, obviamente que muchas mujeres y también hombres se sentirán como que Guau, a mí me pasó Claro, claro Yo creo que si a alguna mujer le sirve para ser mejor mujer Qué bonito para levantar la voz y decir A ver, a mí ya no me haces esto, a mí ya no me haces lo que además Me río de mi pena Yo me considero una mujer que sufrió mucho tipo de cosas Y que ha levantado la voz y me ha levantado en general del piso De la violencia psicológica De tú no puedes y tú mira aquí que ya no te vas a recuperar Es horrible y claro que entre nosotras nos empoderamos absolutamente Mujeres unidas jamás seremos vencidas Por esa parte es la única que me ha hecho dudar En que cuando es el momento de hacer una serie que se base en vivencias reales De alguna manera creo que tendría su parte muy motivadora y muy buena Es donde pienso si sería un libro, una serie, algo que podría ser Yo creo de impactar positivamente en el público que me ha seguido Que me ha apoyado y que siempre se acercan a Ana, tú por qué, tú sí pudiste y todo Y yo digo, bueno, yo alguna vez pensé que no podía y sí he podido Hasta el día de hoy, entonces, no sé, sería cosa de pensar Al que me engañe, lo engañe ¡Echale, Paquita! Al que me pegue, le pego ¡Echale, Paquita! ¡Echale, Paquita! Muchas gracias, Ana Bárbara, siempre tan linda con nosotros Y bueno, sí prometen mucho, mucho más Y esperemos, ya tenemos el vestido listo para irnos a la boda de Ana Bárbara ¡Estos fueron! ¡No, no pasó! Nada más falta que nos invite el vestido No creo, no creo Primero nos dice inútiles, pero luego dice que nos quieren mucho Entonces a mí me relajó Me terminó relajando La verdad es que a mí me encanta Ana Bárbara, Paquita la del barrio ya se me hace siempre lo mismo Pero a mí me encanta Ana Bárbara No, pero a lo mejor ahora juntas traen otro concepto diferente O sea, ya puede ser algo que cambie De lo que sí Es mi opinión y si les gusta y si no, también me vale ¡Bravo, Miguelito! Oye, de lo que estamos muy seguros es que las exparejas de ellas dos Van a ser inspiración de muchas cosas Y que va a ser un exitazo Bueno, estos fueron ¡Los jitomatazos! ¡Gracias Maguicha por los jitomatazos! ¡Nos vamos!